...del acarreo, de la compra de votos, de la cooptación del mismo, el uso de recursos públicos se pudieron observar a todo lo que da en Tezuitlán, Puebla. Algunos candidatos no olvidan las viejas prácticas clientelares como en el municipio de Tezuitlán, Puebla. Ejemplo, la repartición de despensa bajo la protección de policías estatales y municipales. Mira, las despensas las están repartiendo las unidades del candidato Jorge Juraigini, son unas unidades blancas, hasta el logotipo traen ahí encima, y esas las están repartiendo a los municipios, y con la finalidad de entregarlas y comprar el voto. En Tezuitlán, Puebla, un voto se paga en efectivo o en especie. A mí me dieron 300 pesos por el voto para apoyarlo, lo que sí te piden es la copia de la credencial y que les tienes un documento. En este municipio poblano, es un secreto a voces que el PRI tiene tres bodegas con los siguientes productos para repartir. Hay despensas, cobertores, cobijas, hay alrededor de unas 10 mil, más o menos, tambores de banda de guerra para escuela, hay botes de pintura, despensas, artículos como láminas, alambre para bardas, hay cemento, como 30 toneladas de cemento. Mira, ya se han levantado tres denuncias vía telefónica, pero hasta la fecha, ya tiene como 20 días que fue eso, y hasta la fecha no se han tomado cartas en el asunto. Conforme pasan las horas, las brigadas de los candidatos a un puesto de elección popular, a toda hora del día reparten desde un pulto de cemento, una cobija o dinero en efectivo, para tener la preferencia del votante el próximo domingo. Con imágenes de Miguel Mata, Raúl Flores Martínez, reportero, enviados especiales, Cadena 3 Noticias. Una pregunta que venimos haciendo desde la mañana en la radio. A ver, ¿las campañas políticas realmente lograron convencer a la ciudadanía para salir a votar el próximo domingo? Nosotros salimos también a buscar la mejor opinión.